Ese amor Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor te complementa Amor de mi pasado Ven, 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 ven Bambolero, bambolera ¿Por qué mi vida con la flecha en vida así? Bambolero, bambolera ¿Por qué mi vida con la flecha en vida así? No te le perdón de Dios Tú respira la fortuna de vencer Pero el destino te ha desamparado Lo mismo ya que ayer Lo mismo sol No te encuentro lavando Es imposible, no te encuentro, de verdad Pero solo un día lo encuentro sin de nada Lo mismo ya que ayer Lo voy a insistir Bambolero, bambolera ¿Por qué mi vida con la flecha en vida así? Bambolero, bambolera ¿Por qué mi vida con la flecha en vida así? Bambolero, bambolera Bambolero, bambolero ¿Por qué mi vida con la flecha en vida así? Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero ¿Por qué mi vida con la flecha en vida así? Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Vivir así